Sin dudas es menor incluso a lo que se había dado en las primeras estimaciones, esas preliminares que manejan algunos funcionarios del gobierno. 3,4%, esta es la inflación del cuarto mes del año, es una inflación considerablemente menor, aunque sigue siendo elevada, a la registrada en el mes de marzo. Recordemos que en el tercer mes del año la inflación había sido del 4,7% y en algunos rublos, por ejemplo, como alimentos, había superado el 5%. Es muy importante recalcar un poco qué pasó. ¿Y detalles de sectores y demás? Por empezar que la interanual ya baja a 55%, eso es importante porque si seguía acelerándose daba la sensación de que iba a superar el 60%. En principio, bebidas y alimentos, este sector que venía motorizando y empujando la inflación, esta vez no. Esta vez, fíjate Silvi, que en este rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas el incremento mensual fue del 2,5%, es decir, prácticamente un punto porcentual por detrás del índice de precios general. Por otro lado, hay que decir que donde sí se sintió la inflación este mes, y seguramente por una cuestión estacional, aunque ya había tenido mucho peso en marzo, es el rubro de lo que es calzado y textil. Hay que decir que cuando los escaparatos se renuevan, vienen las nuevas temporadas y demás, ahí los precios se recargan y luego suelen descender. Esto es meramente estacional. Allí, prendas de vestir y calzado arrojó una inflación en el mes del 6,2% y ahora sí podemos decir que este sector empujó a la inflación. Por otro lado, también por encima del promedio han aumentado rubros como equipamiento.